hola chicos como estan? les voy a ser el protagonista y bienvenidos a un buen lanzudo y bueno nos estan atacando vamos a aprovechar a ver que nos sale, ojalá nos sale un aparejo de lo que sea y pues les deje una publicación en el canal donde dice que si al tu reemplazar una pieza de estos aparejos realmente si lo tienes full tienes espacio pues este se es reemplazado por el otro y el otro es destruido cuando sabes que siempre me meto por este lado me reemplazas... tengo la chance de perros tome de tome de tome de perros que las pierdan durisimo vea 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 y la voló si no voy a reparar todo esto y no hay morito pero ok estamos listos bueno entonces coloque la instrucción porque es que se conoce de que la el aparejo tiene tres slots, tiene los tres máximos y los normales y tenemos esta que es el cañón de prueba y tenemos esta otra que es para cazar porque hay algo en la arbolea de fresno que locura bueno entonces yo lo puse de esa forma porque es que no no se puede reemplazar y salvar el siguiente aparejo sino que tú colocas uno y ya está entonces aquí tenemos por ejemplo, este no tiene aparejo, la mesa esta mesa y vaina, miras aquí, entonces si tú vas a reemplazar este, pone que tengas estos tres en los llenos te vas a cambiar uno por este, este se destruye y queda el otro puesto aquí no se puede sacar sin perder esto, por si te equivocas o cosas así tú es bastante, esa parte también es un poquito, un poquito cruel porque al final el coño, más que sea no es fácil conseguir ese conseguir la pieza y encima tienes que romperla, mira que tengo un piso y una pared más, perfecto lo que no tengo son clavos, no tengo clavos para separar este lado, ¿porque no? estoy guardando para las reparaciones porque cada vez que voy para la vaina esta es una locura, ¿no? lo tengo aquí no voy a gastar nada por ahora entonces, que si es posible que se vayan a aumentar la cantidad de aparejo, es posible es posible porque ellos están trabajando en esta actualización de, primero con la de las mesas de repente, más adelante, habrá ese cambio también con la cuestión de de las armas entonces, vamos a ver, ¿cómo no ir tan lejos? ahora irme para acá, vamos los primeros para acá si se cargamos aquello, no yo no confío, no confío ni en mí mismo ni en mí mismo es que se me va a olvidar va para allá, va para allá entonces hay que ver hay que ver que va a pasar porque hay un problema con unas armas, por lo menos la Cole Patterson en el caso de la Cole Patterson, que tiene menor durabilidad que la Cole Walker está haciendo esta rara en este caso, que tiene 400, por ejemplo esta que tiene 436 la Cole Walker creo que se lo acomodaron o no sé qué pasó entonces, vemos a la Cole Patterson esta se armó, ¿no? como que la sacaron del... ay, bueno, ven aquí ves 506 150 y la Cole Walker tiene 176 siendo esta esto lo publicaron siendo esta eh tiene mayor durabilidad que la otra y esta es común la otra es poco común ves entonces, no sé si vayan a acomodar eso porque es estúpido, de verdad que sí compito la distinta pero es que esta es inusual pero tiene menor durabilidad se dice coño, pero porque un arma que es inusual debe tener menor durabilidad yo no digo que la coloquen de la misma durabilidad o al menos colocarla de... con un poquito mayor durabilidad con un poquito mayor durabilidad pero... no sé, no sé porque es así tan... un simplón incluso la otra pega casi lo mismo lo que pasa es que no tiene la... el crítico no pego una quiero sacar una vaina de esta no pego una no pego una no pego una no pego una salen salen la pareja a la leche es y y es un 0.02% que te salga una una pareja un aliólogo bandido o sea, cada cada siete tienes que abrir o sea, cada siete mapas te va a dar una pared ahí nací qué coño vamos a hacer aquí como es la cosa aquí 0.02% para no gastar mucho es que no quiero gastar mucho tampoco voy a llegar tan lejos porque no traes mucha ropa incluso ni siquiera mucha curación así que no voy a llegar tan lejos tengo que guardar armas tengo que estar equilibrando me con las armas ya que no es rentable estable el gasto tan excesivo incluso mientras que me salga el otro VIP voy a tratar de estabilizarme más a ver a probar a ver cómo se va a hacer esta cosa aquí porque gasto que no tiene equilibrio encima que gastas o sea, te consigues el anillo está bien está mal pero coño me trae esta pala igual no estorbo pero activar aquí perfecto mira como para cambiar para no usar el rifle que voy a tener que empezar a guardar oh para que me salga el quinto para ver si saco la si lo creo que no me gusta por esto es que en todas me pego un tiro no sé no sé si la distancia 3.5 me jode me quedé 5 oi si que era menos de lejos pero coño si no 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 por una pieza no estamos usando ropa reciclada bueno reciclada no es ropa recompensa si muerto señor si si no no lo puedo matar con este no creo pero no si no no me sabe la culera al principio es mucho más más fácil la partida casi siempre va a salir el pues si no la culebra pero la serpiente siempre va a salir en esta ronda entonces vamos a aprovechar este chance vamos a ver aquí oye yo me fui de playa estoy quemado bueno estoy re cansado con esta hecha por seco eso hay que vamos ya con la culebra al principio es que esta no es una mala arma mira ella pega en seco eh tiros secos sin embargo tienen 23 de defensa la culebra la peacemaker puede este peacemaker no culebra de los toritos es que es que me atravesé por aquí el bicho como que hizo un extraño aquí ¿sabes? sale la ferviente eh así siempre nos va a salir que ha hecho un martial que no me guste eso tengo que no joraj vamos 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 este es mas lento no tengo punto de velocidad de nada pechera por eso hay que esquivar yo A ver, y otra vez, seguimos usando la P.A.C.Maker, y no dice P.A.C.Maker, y dice S.P.A.C.Maker. Porque hay gente que está en ese aspecto tan perfeccionista. Detallista. Cuando dicen Atlético, nadie dice nada. Cuando dicen... No, no pronuncian bien las cosas. Es que en la realidad que hay en español, creo que la pronunciación T.A.C.Maker no existe. Dicen Atlético. O sea, es como que si tuviesen una C.A.C.Maker. Cuando vas a decir activado, algo así. Lo que leen es la... la pronunciación de la... La palabra con... O si tuviese una... una intermediaria. Esa es barbara. Y ya de tres veces es la culera. Si, por eso no te lo voy a meter con él. Esa es barbara. No hay emergency. ¿Te buggeas con la pared? Si no. Si te... Mira, solamente con una Pymade, con una Lemme. Llegamos casi que todo esta mierda, si ya la cosa cambia, que va, quito, a ver, pa' acá Voy, 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 voy El playet de coño tenía como, ¿cuánto? Es extraño que no iba por la playet, tenía así Un playet de mi hermano ¿Esto está? Uy, qué tierno joder, para ahí La playa, para mí Es que haya, aquí Me parece que también el calor, no, no tiene el coronavirus a raya Entonces tú, vas a ir tranquilamente a la playa Pero, no, si está full de gente, si no Me gusta, no me toman la playa solo El tema no es, no sé, si no sé Si no sé Estamos avanzando con la ropa que tenemos Siiii Yo creo que sí aguanta, acabamos de tomar los fines Una vez tenía, tenía yo, muera Tenía yo Nooo No está el 15, pues No se ve Salgo más pa'lante No sé No es de muerte, tenéis chance como de pegarle unos tiros más Como que te despegas un pelo Y estoy jodido ¿En qué nivel vamos? Está el 15, ¿no? O vale, vamos por el 17 Esto es... Si, no me cansé de perder esta ropa Vale Que no sé si seguirla Porque es que... Perfecto ¿Dónde está el cabano? Va a terminar de gastar ¡Ay, la cagué! Bueno, no importa ¿Cuál se gastó? La de 1.198 Va Le importa, le importa Igual tengo que crear la nueva Así que... Vamos a darle... Me confío A ver... A ver... Tu, 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 tu Que vienen aquí los arqueritos No tengo la... No me traje la otra ¿No? Acá... Estoy parando, ¿qué pasa? Y con la misma ropa, ¿o? ¿Dónde podemos llegar? Uy, pero... Y ya la cosa cambia Cambio, cambio... La otra... ¿Qué cosa es? No, a mí... Sirve... Creo que la mejor es para hacer esta rota... Esta ronda es esa... Mira, es que son tan fuertes... Un cuarto de jugo... ¿Es para los cuartos o no? ¿Qué es? Sí, vamos a pasar el delito... A esta ropa todavía... Ay, papi... Nu tới.... Bajo... Que... No pasa... No pasa... Porque, como el tipo, no le dispara a los jóvenes en esta ropa, sino dispara al diezbre en esta ropa... Para eso isque me voy corriendo ... Tu dice... aquí me revientan todo no olviden me dan aquí en los voy a hacer es usar esta voy a perder las botas yo creo que no voy a dejarlo hasta ahí porque ya no voy a alarmar que ya la perdí aunque pudiese hacer es usar la escopeta loca esa ¿qué es escopeta? tengo una rechera dale chica vale la vida es una sola aquí mismo lo que no me gusta es eso no ahí 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 no no ahí 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 Uy, ay, ay, ay... Uy, ay, ay... Uy, ay, ay... Ay, ay, ay... ... Que te quitan de más. Y aquí solamente tengo esta. Oye... ¿Han probado usar un arma cuerpo a cuerpo para matar conmichis? Encima que no tengo. Se revienta, verga, se perdió, ¿no? Vale, viste que al final no la hago y la hago y después no la voy a seguir y la hago en la terminación. Se gasta en la curación, se gasta en pero durísimo. En la mitad, un tercio de la mitad de la mitad de la mitad, cuarto de mitad, ya empieza como que estaría a la vaina. Tiene que cambiarse del lugar, se pone para acá abajo, para que el bicho no se quede pegado al sartén. Sí. ¿Para qué? ¡Uy! ¡Virga, menos mal me curé, oye! ¡Ay! ¡No me alcanzó, perro! ¡No mal me curé, me reventaba el pecho! ¡Otra vez! ¡Virga, la culebra! ¡Virga, media escopeta para la culebra! ¡Voy frenando como perra! ¡Y que no puedes alcanzar! ¡No me tranqui, no me tranqui! ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! ¡Viva! 25, con... ¡ squaresa! ¡Nigíramos 14! ¿Esto ya me dio? ¡Nigramos 14! ¡Nada! ¡Aquí llegué yo! ¡Muy a dar más la vida! ¿Tu ves? Lo mismo que me iba a dar en la 16, me lo dieron aquí. ¿Cómo ideal más la, todavía no te dije? ¡Ya están! ellos matándome ahí, para cuando te vayan a dar la vaina de esas, tú igual vas a estar ahí peleándote por el mismo resultado, este por lo menos aquí el sombrero me da 29 civics es que prácticamente te dan lo mismo, te dan el mismo, la misma cantidad de anillos, la vez pasada, aquí un anillo de 14 al 16, me dieron un 14 estoy sacando el 12 al 14, me dieron un 14, pero creo que ahora ya está, prácticamente lo mismo se esfuerzan más, gastan más armas, y te dan lo mismo, mira ya veo unos anuncios entonces, bueno llegamos a la zona, vamos a entonces cazarla de una, vamos a buscarlo y no nos joden la vida a ver, a ver, por aquí ok, como saco alcohol, no hay que buscar mucho alcohol, ya que tengo bastante material para hacer a ver, curaciones, uh, cero, ooooh ¿por qué se ponen esto por este lado, que este me va a pillar, me pilla este porque está muerto aquí, no lo maté por aquí Ya estoy retrocediendo, ¿qué es lo que mis? Oh... Fe bichos, cerros... Si te mataron, si no nos va a pasar... Por aquí subimos, aquí está el otro... Este del medio es agua... Eh, eh... Subre este... No sé si tiene algo... Por aquí... ¿Qué son las patitas? ¿Qué son las patitas? Están para allá, pero no... Ahí están... Están bien pegaditos... Y, 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 y... Error, nos vieron porque no hemos pegado para allá... ¿Qué es Marcelo? Tenía esto aquí... Tiene unos flaquitos, no hay, no... Aseguro, alcohol... Catarro... ¿Alcohol y chatarro? Nooo... A ver, las patitas, las patitas se prendieron, ok, están bajando, tu tu tu, por aquí, coño, el otro, por este, aquí a la derecha, aquí a la derecha, aquí, ahí, de arriba, R, pero es que me tienen del timbo al tambo, aquí, por aquí, por aquí, al izquierdo, el lado, ahí, ahí está, ahí está, un tiro a este, A ver, las patitas, le metemos, dos, tres, cuatro, seis, listo, vamos a buscar las otras marcas, Dios, nunca las consigo, Por aquí, me dijo, el, el, escritor que, también, usando el set completo, pudiésemos sacar las cosas que tiene el pieza allí, sin que el set de cuenta, o sea, usando el sigilo, pues, entonces, Habría que probar, esta, esta, esta teoría conspirativa, de las conspiraciones, de las conspirativas, no vale, si, la chance, yo quiero tener el set completo, Por aquí, 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 por aquí centro no hay nacido para este central no hay nacido y nada más ahorita van a la fuman en un momento ya no eres otra vez pero es un noreste que va para abajo pero se mueve para la izquierda yo no sé que se fumaron para arriba y ahí está noreste está como para la derecha pero más la derecha que el norte maldito la parte de perro vamos a estar listo calixto no sé claro que te dice que el noreste pero es para el este que es más allá del este loeste no un norte pero pero está para el este pero el pescozo para la izquierda pero para la derecha nada pero la vaina es que porque de repente si es la y es el lugar que te está indicando o sea que te está indicando la vaina pero como hay tantas piedras y vainas tienes que hacer ese movimiento pero si fuera todo recto de repente la nave va directo al sitio que no pero hay veces que dice noreste y como ahorita irás para el norte pero va para la derecha pero tienes que ir por el centro pero es que usa para la izquierda no es más raro pero está en el medio está en el norte pero dice noreste vamos a piche no es más raro oeste 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 pasa entonces hay un tigito ahí esperando. las extremidades que creen que estará siempre tiene algo las tenemos sitio pero para la derecha por el norte, tranquilo porque no voy a pasar por frente tuyo, lambucio, mira veis, ya empiezo con la vuelta, mira, se va, hice sureste, ay, este, para abajo, para la derecha, ahí está, está desgraciado, uno, dos, espera aquí, vámonos, listo, si, aún más lo de hoy fue perder la scoffee, pero, como le dije, scoffee que está usando era la 1196, que buena idea haberla roto, bueno, que al final la tenía que construir pero con nivel más alto, bueno, pues se perdió, ya no hay más anuncios, ok, entonces aquí gastamos 25, no gastamos más nada, nos ganamos lo del cañón de pruebas, más la misión del cañón de pruebas, más la misión de la cacería, superamos algodón de lo que gastamos también del, del, un aceite, bien, sí, ahora un poquito aquí, esto, y este, y este y aca, cheijito, poco poco se va acumulando los lingotes de, de níquel, que estoy tratando como que dejar de conseguir níquel y concentrarme más en el granito, mármol y cromita, más que todo para la base, ah una cosa que para tener acceso a los nuevos aparejos, los niveles altos, se necesitará subir la mesa y no vamos a poder tener acceso a este tipo de ampliaciones, porque yo creo que cada nivel o cada ciertos niveles te amplía un explot, entonces tú ahí modificas la base, la colocas otro dicho más, pero nada muchachos espero que les haya gustado el vídeo, denle el like, si querés en este suscrito, comenten y compartan para ver cuál era este, así que yo creo que es esta, porque la otra estaba rota, entonces quedó la de 1109, un gran saludazo y hasta luego